El tobillo está compuesto por la tibia, el peroné y el astrágalo, pero cada pie está compuesto por 26 huesos. Son 33 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Como ven, son estructuras súper complejas que reciben el peso de todo el cuerpo, que en algunos casos es mucho, y lo utilizamos para cuestiones básicas como caminar o correr, pero también más complejas como hacer actividad deportiva y en algunos casos actividad deportiva profesional. En este vídeo les voy a contar qué es un esguince de tobillo, cuál es el mecanismo de lesión, cuáles son los cuidados posteriores y por supuesto los mejores tratamientos. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar entonces del esguince de tobillo, pero vamos a hablar del más común, del que se da en los ligamentos laterales externos del pie, los que están en la parte de afuera y que se da cuando, por ejemplo, estamos caminando y porque el terreno está irregular o por un mal calzado, a veces los tacones, los tacos de hasta 15 centímetros, una locura, o en actividad deportiva, sobre todo en el fútbol, sufrimos un entorsis, una torcedura del pie hacia adentro. Esto va a hacer que los ligamentos de la parte de afuera se lesionen. Sin entrar en detalles, con lenguaje claro y sencillo, como siempre, para que todos podamos entender, existen tres ligamentos de la parte de afuera. Uno anterior, uno medio y uno posterior. Y a su vez podemos sufrir un esguince grado 1, grado 2 o grado 3. En el esguince de grado 1 se estiran un poquito las fibras, no es grave, no hay ruptura fibrilar y a los 7-10 días con un poquito de hielo podemos sacarlo adelante. Vamos a hablar más que nada del esguince de grado 2, que no solamente es el más común, sino que además es el que más cuidados posteriores requiere. A ver, los ligamentos son pequeñas sogas elásticas. Entonces, cuando se excede esa longitud a la cual están preparados, se van a empezar a romper las fibras. Se pueden romper algunas pocas o muchas. Entonces, a los pocos minutos se va a inflamar y vamos a dejar de ver el maleolo externo. Vieron que a los costados tenemos como dos pelotitas. Esos son los maleolos. La inflamación lo va a tapar. Ahora, a las pocas horas se va a empezar a poner más enrojecido, más afiebrado. Va a empezar a tomar temperatura producto de esta inflamación y a los tres días se va a empezar a poner negro. Es decir, esa ruptura fibrilar va a hacer que caiga la sangre y en la parte de abajo se va a empezar a poner negro. ¿Cuáles son los cuidados? Primero que nada, reposo. Tratemos de por dos o tres días no pisar, mantener el pie un poquito en alto para que baje, para que drene un poco esa inflamación. Se puede poner una venda elástica compresiva para que se mantenga controlada la inflamación, no que nos apriete, pero sí que comprime un poquito. Y también el hielo. El hielo 15-20 minutos, no más de 20 minutos, 2, 3, 4 veces por día para poder, como decíamos, controlar la inflamación. Ahora, en el esguince de grado 3 se rompen por completo las estructuras ligamentarias. Pero lo que tiene de malo el esguince de grado 3 es que en ocasiones genera lo que se llama abulsión. Es decir, los ligamentos están insertados, están como pegados en los huesos. Cuando se rompe y generalmente esto es por un traumatismo, un accidente, se lleva puesto, arranca parte del hueso. El esguince de grado 3 por lo general es de resolución únicamente quirúrgica. Vamos a hablar entonces de los tratamientos que podemos realizar, sobre todo para el esguince de grado 2, que como decíamos es el más común. Por un lado tenemos que inmovilizar la zona. Esto se hace con una bota walker, que es esta bota plástica, que se utiliza aproximadamente por 30 días. Esto lo va a indicar el médico, según el esguince que tengamos, y sirve para, como decíamos, inmovilizar la zona, pero poder continuar con nuestras actividades de la vida diaria. Ahora, cuando esta estructura esté curada, entre comillas, o prácticamente sin dolor, podemos trabajar con microelectrólisis percutánea. Esto es con una aguja bien finita, del tamaño de la acupuntura, como un cabello, se pone en contacto con las estructuras que estén lastimadas y se hace correr una corriente galvánica, que es para cambiar el pH de los tejidos y mejorar la regeneración colágena de los ligamentos. Por otro lado, podemos realizar el láser de alta intensidad, que tiene 10, 12 veces la potencia del láser frío, y esto lo que nos va a generar es para poder acelerar el proceso de regeneración tisular, pero además para bajar el dolor. Es una doble función. También, en casos un poco más rebeldes y que no terminan de mejorar, podemos hacer un tratamiento con plasma rico en plaquetas. Nosotros en la sangre tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Bueno, se hace una extracción de sangre, de esa sangre se separan a través de una centrifugadora específica las plaquetas del resto de los componentes de la sangre. Luego, a través de un método fotoquímico, se las rompe para que liberen lo que llaman factores de crecimiento o cristales de reparación y eso se pone adentro de la articulación para que mejore todo lo que toca. Esto, como decíamos, es para casos un poco más rebeldes. Ahora bien, cuando ya hemos recuperado la estructura y prácticamente no tenemos dolor, tenemos que hacer lo que se llama rehabilitación proprioceptiva. Esto es algo muy conocido en el ambiente deportivo y se trata de fortalecer las estructuras articulares, ligamentarias y musculares periféricas al tobillo. ¿Pero para qué? Para no sufrir lo que se llaman esguinces a repetición, crónicos, algo tan común. ¿No dice por qué siempre me esguinzo al mismo pie? Porque queda debilitado. Entonces, una vez que hemos recuperado la funcionalidad del tobillo, tenemos que darle fortalecimiento para que no se vuelva a repetir. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido la información. De ser así, por favor, no se olviden de suscribirse y poner el like. Eso nos ayuda a crecer mucho como canal. Estuve viendo en los comentarios que hay muchos médicos, médicas y profesionales de la salud que están contestando mensajes. Eso me ayuda muchísimo porque así entre todos nos vamos ayudando y cualquier consulta que tengan urgente la pueden mandar por WhatsApp o inclusive nos pueden llamar por teléfono. Bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo y les mando un saludo muy grande desde Argentina para todos. Chau.